Muy buenos días, ahí ese fue un saludito coladito al gran Carmelo, no lo viste tú, yo, buenos días desde su rectoría librería Loíza, esta que les habla su rectora Mara Clemente, hoy no les puedo dejar un live, así que regreso a mi, a mi YouTube, porque yo tuve que grabar algo, así es, yo tuve que grabar algo hoy y dejarles el récord, verdad, para mí, para mi récord personal, de que hoy se entonó el himno, como de costumbre, en horas de la madrugada, que no sé qué hora de la madrugada fue, porque tuve un pequeño desperfecto técnico. Sonará más interesante, sí, ahí voy a poner la tacita aquí, 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 no se ve, a ver, tú no la viste tampoco, pero este segmento es traído a ustedes por taza La Cacica Cimarrona, adquiere hoy tu tacita La Cacica Cimarrona, aquí, en tu rectoría librería Loíza, en tu PR, 187 del kilómetro 21.5, en el Mamey Borinque. Así que les decía que, esta mañana entonamos, como de costumbre, nuestro himno nacional, que no tiene que ver nada con Colón, ni colonizadores, sino con la defensa de la nación, despierta, Borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará, nuestro machete nos la dará. Yo tengo una teoría de que el machete no es para atacar a nadie, sino, como algunos hablan de, sembrar rodilla en tierra. De la misma manera, el machete nos va a dar, nos da esa ansiada libertad, en el momento en que lo sembramos en tierra, palabra de salvación, evangelio que profesamos en librería Loíza. La lucha patria, por medio de la defensa de nuestros litorales inmediatos, entiéndase la infraestructura inmediata donde habitamos y nuestras colindancias. Ey, el Normandy hace tiempo, hace tiempo, que no es como tal trinchera patria y merecía defenderse, verdad, de que quedara en manos puertorriqueñas. Lo compró Harrod Café, ching, la pauta. Ahora todos harán fila para entrar. Y tendremos que agradecerle a Harrod Café, verdad, que haya rescatado en Normandy. Pero, ¿quién rescata nuestros litorales inmediatos, donde habitamos a diario? Eso lo hace nuestro machete. Porque nuestro machete está mandado a ser sembrado en tierra y limpiar. Y la limpieza es la última trinchera en la defensa de nuestra nación borinqueña. ¿Por qué? Porque... Si suficiente basura es el Congreso de los Estados Unidos, a tono con el rastro que deja, donde quiera que pisa. Pues, ¿cómo vamos a tolerar encima de esa basura, que es el imperio estadounidense a nivel mundial, inclusive con su propio pueblo? ¿Cómo encima de eso vamos a tolerar, a tolerar? Dígalo como usted quiera. Literal basura. En los alrededores de nuestras comarcas. No, no, no. Eso no se puede dejar en manos del gobierno. Porque la historia dice que el gobierno viene a darnos, como en otros tiempos, del gobierno español, específicamente bajo el gobierno de don Miguel de la Torre. El don no le hace falta porque según sus actos merece el título. El famoso gobierno de baile, botella y baraja que nos aquejó bajo el gobierno español es el mismo gobierno que nos aqueja hoy. Impera la fiesta, impera el sortilegio de dejar nuestro futuro a la suerte. y después que la pasemos bien, qué importa si el alrededor esté como esté, aunque lo veamos a diario. Los gobiernos en general tienen un compromiso. Primero con el ambiente, porque es el ambiente el que provee las facilidades para que los habitantes del lugar puedan sentirse inspirados a hacer sus labores, a llevar a cabo sus sueños, que se sientan impulsados a que si pues ya está despejado, qué podemos hacer en este sitio para dejarlo, verdad, honrarle el hecho de que lo han dejado despejado y limpio para la comunidad. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que de la misma manera o como parte del plan congresional de desencajarnos de nuestros litorales, la basura es una de las armas utilizadas para esto. Tan fácil como decir que no se puede hacer una fiesta en un sitio que esté todo sucio y si cada vez que usted viene el sitio está peor, pues a lo mejor lo que le inspira a usted es atraer más basura a ese sitio y usted se siente quizás hasta responsable porque usted sacó esa basura de su área específica y la comparte con el resto de la humanidad, sus vecinos, transeúntes, con el mundo compartir su basura. Así que somos parte de que nos utilizan bien en este plan de desaforarnos de lo nuestro toda vez que de la misma manera vemos como nada el mantener con unos saludables niveles de desperdicios materiales no reciclables como es el plástico transparente pues así aflorar nuestras áreas con basura que luego nos empuja a nosotros de ese lugar. Este es un evangelio aburridísimo porque nadie quiere limpiar quien quiere doblarse para recoger nada porque es más fácil la acción de usted simplemente lo tira y lo olvida luego de que no esté en sus cuatro esquinas pues entonces usted puede declararse una personalidad limpia a pesar de que no congeniemos en unos sistemas para a lo menos minimizar nuestra producción doméstica de basura esto es un tema que tampoco abunda en otros tiempos eran comunes las campañas en época de el dengue y todas esas cosas se hacían campañas de recogido de gomas desperdicios se alertaba a la comunidad de no dejar en posaderos de agua que podían propender a criaderos de mosquitos o sea había una una campaña de concienciación en general en términos de mantener las áreas limpias aunque fuese por el asunto de en posaderos de aguas turbias hoy no hoy vemos una gran colección de vertederos improvisados no solamente en áreas donde pues no tienen verdad el privilegio por decir de estar a la a la orilla o cercano a carreteras principales sino que inclusive en carreteras principales donde es cómodo usted tomar una pequeña curva y descargar su baúl con su taller de banistería con su construcción de su hogar y demás material vegetativo que en mi opinión debería incinerarse a lo menos el material vegetativo entiendo que las leyes no corren así obviamente ¿por qué? porque la propuesta base es la inacción de un país y que de todas formas nos dejemos que nos dejemos montar la basura que nos dejemos montar cada vez más vacunas más basura que nos dejemos montar cada vez más Coca-Cola más McDonald's más basura y que se vea como una inconveniencia el mantenimiento de áreas verdes porque hay esos árboles botando hojas y las hojas pues si se consideran basura pero el plástico que cotidianamente usted deja caer o se le escapa por la ventanilla de su automóvil eso es un derecho que usted tiene de mantener su vehículo limpio como mantiene sus cuatro esquinas limpias y el planeta que se salve como pueda y así somos las personas buenas de hoy esos somos las personas con valores porque el valor se mide cuando nadie lo ve y obviamente no es así el valor es si usted tiene testigos entonces operamos pero si no tiene testigos pues usted puede seguir reclamando ser limpio y después que yo no lo vea tirando basura usted sigue siendo una persona limpia porque yo no lo vi tirando basura esta esta ha sido Mara clemente su rector aquí en rectoría librería lo hizo como un servicio público desde su kilómetro 21.5 en su PR 187 dejándole saber que como de costumbre entonamos el himno nacional a son de diana y que la letra de nuestro himno nacional merece estudiarse con detenimiento cuál es su mensaje encomendarse a la patria es saludable sobre todo cuando la patria nos cobija y su sola existencia llama a su defensa porque defendiendo la nación nos defendemos nosotros que sea la limpieza la primera línea de defensa de batalla que sea la siembra de las primeras líneas de defensa de batalla y que sea la lectura de las primeras líneas de defensa de batalla en términos de la lucha por un pueblo que tiene derecho a ocupar espacio en la tierra que le vio nacer muchas bendiciones a todos lectura recomendada las siete leyes espirituales del éxito para padres de el que quisiera llamar amigo dipa chopra dipa vino a puerto rico hace años años luz y dio una charla en ya tengo el marcador porque yo soy así bien bien fiebrua dipa dio una charla en bellas artes y yo fui el boleto costó ochenta dólares y con gusto vamos a dejarle un pequeño fragmento para se llama incitar incitar a la lectura y soy una lectora fragmentada como mi espíritu y mi alma fragmentados y creo que inclusive la lectura aunque sea fragmentada es mucho más saludable que lo que nos saturan los medios de comunicación que hablan de todo menos del bloqueo a nuestros puertos nuestra racista penalidad de seguro social la triple exención contributiva que reciben las foráneas y el ataque ambiental que recibimos no solamente en rincón porque las playas de rincón son del pueblo pero el resto vamos a ver si las playas las compra Disney a ver si nos cobran ¿cuánto cobra Disney? 120 dólares para ver nuestras playas dice ahí espera porque esta es la aplicación tiene una parte que es explicando las leyes y otra parte que es la aplicación de las leyes ay como fuera se los leo dice el domingo es el día de la potencialidad pura hoy les decimos a nuestros hijos que todo es posible independientemente de lo que pase como padres el domingo convenimos en hacer las siguientes cosas con nuestros hijos dirigirlos en una meditación silenciosa de unos pocos minutos inspirarlos para que aprecien la belleza y la maravilla de la naturaleza mostrarles las posibilidades ocultas en situaciones conocidas ya no les voy a leer más nada venga aquí a la sala de eventos y lectura piriguito aquí en librería lo isa para que lea un poquito más sobre las siete leyes espirituales del éxito para padres o su aventura en cualquier otro mundo de libros que tenemos acá en librería lo isa muchas bendiciones a todos les hablo Mara Clemente y si te gustó comparte